y hoy vinimos hasta el hotel la alondra me recibe la anfitriona general la señora paola sabastano como estamos hola qué tal cómo te va muy bien bienvenidos gracias estuvimos recorriendo ya algunas de las instalaciones realmente tiene unos paisajes increíbles estamos ahora situados en lo que es el patio la piscina bueno y toca un lindo día y realmente se puede disfrutar ahí cuáles son las opciones para que el público pueda venir a conocer paola aquí bueno lo primero puedes disfrutar de este patio que nosotros le llamamos el patio de la abuela como ustedes pueden ver tiene 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 ese aire de los patios de antes donde las plantas son más silvestres y la gente puede venir a disfrutar desde el desayuno el almuerzo ejecutivo tenemos un servicio de té donde podemos ofrecemos una experiencia del té realmente muy linda también hacemos baby showers diferentes tipos de eventos tenemos un salón privado donde la gente puede festejar porque este es el lugar ideal para hacer un evento íntimo un cumpleaños entre así familiares es un lugar muy acogedor me comentaba justamente que están llegando a su séptimo sexto mes de operación ya en funcionamiento de la alondra en asunción recordemos que viene también de lo que se quiere la misma empresa la misma compañía que está ubicada en corrientes argentina la alondra con un concepto muy similar y tienen un fuerte hincapié en todo lo que es gastronomía tienen una buena recepción aquí en el tiempo que vienen operando así mismo tenemos el hotel en corrientes en corrientes se denomina casa de huéspedes y acá nos llamamos factoría porque como pueden apreciar esta simula ser una vieja fábrica y lo que hicimos fue poner un hotel dentro de una vieja fábrica que se construyó y se hizo exactamente como se construían en esos años verdad y así mismo el bistró está inspirado en un galpón de esa fábrica es un ambiente grande es un ambiente espacioso y tiene un techo que es una bóveda está hecho con una técnica inglesa antigua se utilizaron materiales nobles se utilizaron eso eso tiene un cerámico que es de industria nacional y se hizo especialmente para para esto sí sí y está y está inspirada en la bóveda de la estación de nueva york me encanta todo lo que tiene de historia este lugar y para conocer realmente un lindo rato van a pasar puntualmente cuántas habitaciones tiene el hotel y qué capacidad tiene el restaurante contamos tenemos 17 habitaciones de las cuales dos nosotros le llamamos master suites son habitaciones de más de 150 metros cuadrados que está preparada para pop stars y nuestras habitaciones todas en general son muy amplias porque ese es el lujo para nosotros el lujo en este hotel pasa por por el espacio por la comodidad por los materiales nobles por ese ese es realmente el concepto del lujo y el bistro tiene una capacidad de 40 personas no me encanta realmente también sé que tiene un gimnasio y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el restaurante el bistro como ustedes le llaman qué tipo de gastronomía es la que la que tiene que puede bueno aparte de las las tardes de té que son muy recomendadas acá bueno nuestro bistro tiene una comida simple son platos abundantes postres para golosos y en líneas generales es la comida casera es como volver a la comida de antes a la comida de mamá la comida de la abuela con un toque gourmet utilizamos y productos locales como la mandioca hay mucho hay mucha mandioca nuestra carta pero como con siempre con ese toquecito gourmet bueno me encanta hemos sido entonces recibidos en hotel la alondra ha sido un gusto por hoy paula nos vemos muy pronto muchísimas gracias por visitarnos el fin de semana estuvimos de paseo por la ciudad de areguá donde presenciamos el intenso movimiento que vive en la ciudad en torno al cultivo de frutillas y de artesanías luego partimos rumbo a la ciudad de pirayú hacia el extremo norte del departamento de paraguari en las cercanías de la cordillera de los altos uno de los principales atractivos es el arroyo madama con hermosos bosques y una cascada impresionante belleza los lugareños dicen que era el lugar preferido de elisa lynch compañera del mariscal francisco solano lópez quien convocó a su pueblo a reunirse en el campamento cerro león de la ciudad de pirayú durante la guerra de la triple alianza eran 40 pabellones de los cuales en la actualidad siguen en pie solamente dos en este escenario se rodó la película paraguaya libertad en el año 2011 y vinimos hoy hasta un amigo del programa me refiero al hotel bourbon comebol me encuentro con su chef ejecutivo dio montes como estamos como te va florencia un bienvenido gracias por venir como siempre tu gente voz y tu programa bueno un placer siempre venimos nos encontramos con la carta renovada muchísimas opciones gastronómicas y muchísimas novedades con respecto al hotel se vienen grandes cosas no sé si podemos adelantar algo ya diego contame lo que puedas te cuento que estamos preparando todas las opciones incluso listamos listos para recibir lo que serían las vacaciones de invierno le pidió a la gente de la ciudad que se que se acerque que que vea las promociones hay muchas muchas promociones para venir y pasar fines de semana del hotel disfrutar un poco de todo el entorno y acá no más no y lo mismo estamos haciendo en promociones en el interior del país para que vengan de ciudad del este todo el interior de paraguay para que vengan a conocer el hotel y que vengan a relajarse realmente un espacio único con muchas instalaciones digamos pública al alcance de todos pueden venir a disfrutar por supuesto de la espléndida gastronomía contame cuáles son las últimas los últimos platos que podemos venir a llegar a probar aquí porque constantemente te estás renovando diego vos y tu cocina mira florencia te cuento que nuestro nuestra carta que se ha cambiado hace muy poquito tenemos muchas opciones de tendencia la incluso gente que quiere venir a comer un poco en forma natural hay platos con cordero y platos con con cornices tratamos de acercar un poquito la gente una cocina un poco no tan convencional como la que encuentra en cualquier lado sino tratar de poner nuevos productos bueno en este caso hoy nos presentas también a una de tus compañeras del equipo de cocina presenta la voz por supuesto bueno elena es parte del equipo de la cocina realmente es uno de los ejemplos de las mujeres trabajando en la cocina que son realmente muy fuertes muy aguerridas en cuanto al trabajo de con que le ponen mucho mucho énfasis al a la calidad y realmente ella forma parte también de este equipo de jóvenes que están un poco de alguna manera trabajando y cultivando y cambiando nuestra gastronomía para para mejor no hola elena cómo estamos todo bien hace cuánto estás integrando el staff gastronómico del departamento gastronómico por supuesto del hotel borbon asuncio en realidad yo estoy hace cinco años ya en el hotel y empecé desde muy muy abajo y voy escalando gracias al chef también que nos da la oportunidad a las mujeres y es un ámbito muy complicado pero a la vez es emocionante todos los días trabajar con los compañeros pasar todos los días lo que es los eventos el día a día con es complicado también tienes alguna especialidad o en la cual te destacas en la cocina y yo creo que la pasta la pasta en vivo de los domingos les espero por cierto todos los domingos para para están vivo es lo que más me gusta y en el desayuno el desayuno es lo que me gusta también bueno los esperamos acá también en nuestra feichuada de los sábados que realmente estamos renovando sábado tras sábado tenemos muchas sorpresas que se van incrementando hay muchas promociones incluso para la gente que viene que logra descuentos y y promociones con la espada y realmente es un producto que queremos mucho y para nosotros es muy importante difundirlo y que se disfrute los esperamos también todos los sábados y con nuestra feichuada de los sábados y también los domingos con nuestra pasta en vivo bueno ha sido un placer visitarles el día de hoy en esta oportunidad así que edío montes elena muchísimas gracias encantada por tenerles con nosotros es un placer como siempre mostrar a la gente que realmente hace está haciendo cada historia del hotel que es parte del equipo y y bueno tratar de esperarlos a todos con la mejor sonrisa y la mejor calidad para para hacer de esto una una experiencia inolvidable para todos aquellos que vengan gracias elena encantada muchísimas gracias a ustedes también pausa en el rincón del gourmet volvemos enseguida con mucho más